Raza, pardo suizo, características. Una de las razas más antiguas del mundo lechero, con origen en Suiza, es la raza pardo suizo. Es una raza muy rústica y con gran adaptación a climas tropicales y por supuesto excelente producción lechera. Esta raza es capaz de producir más de 2.425 litros de leche en 200 días de lactancia, además de ser una raza doble propósito, pues también demuestra excelentes linajes cárnicos además de la leche. La ure de esta raza es bien desarrollada, los pezones son de un tamaño mediano y tienen buena inserción. El color del pelaje varía de marrón claro a gris oscuro. La edad al primer parto es aproximadamente a los 30 meses. El índice de longevidad y fertilidad es bastante alto. Es una raza muy utilizada para realizar cruces, pues transmite sus magníficas características a su descendencia. ¡Gracias!